¡Suscríbete! 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 Baila, baila Esta es la comparsa Del pueblo moeño Esta es la comparsa Del pueblo moeño Soy de Mufumarca Mi pueblo querido Soy de Mufumarca Mi pueblo querido Ay, 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 ay Bailemos todos Ay, 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 ay Cantemos todos Hasta que reviente Agua colorada Hasta que reviente Agua colorada Sigue bailando Sigue gozando Ahí En los carnavales Nos vamos hacia Amor, con Ima, Tidali Guayra Pata Eso sí, Chiasi Sácate, sácate Y ella es a tu bollera Sácate, sácate Y ella es a tu bollera Llena una maleta Sáchala Sácate nomás pues Llena una maleta Sáchala Sácate nomás pues Eso Y así Baila Este ritmo Lubias Julia Alumbra Con ilusión Para ti mi amor Ay, 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 ay Muévelo Cúzalo José Santos Y Nali Disfén Vamos Chamarita Baila Con policía Quieres casarte Con policía No puede ser El policía Se va a detener A puros palazos A su mujer A puros palazos A su mujer Con trompetista Quieres casarte Con trompetista No puede ser El trompetista Se va a detener A pura varillas A su mujer A pura varillas A su mujer Mi caballo Y mi mujer Mi caballo Y mi mujer Se han perdido Al mismo tiempo Se han perdido Al mismo tiempo Yo no lloro Por mi mujer Yo no lloro Por mi mujer Más me lloro Por mi caballo Más me lloro Por mi caballo Ese caballo Me llevaba Ese caballo Me llevaba De una mujer A otra mujer De una mujer A otra mujer De una mujer A otra mujer Hey, hey, hey Así, así Baila, baila Juventud Mujumarca Y los amigos Por siempre Ahí Eso De la cintura Pa' arriba Yo no te molestaré De la cintura Pa' arriba Yo no te molestaré De la cintura Pa' abajo Siempre molestaré De la cintura Pa' abajo Siempre molestaré Baila, cholita linda Rodina Y Miriam Eso Así Porque me diste una vez Quieres llevarme a tres Porque me diste una vez Quieres llevarme a tres Déjate de cojudeces Vente y dame otra vez Déjate de cojudeces Vente y dame otra vez Tú no más tienes la culpa Tú no más tienes la culpa De haberte comprometido Con mi corazón De haberte comprometido Con mi corazón Tu calzón tiene la culpa Tu calzón tiene la culpa De haberse comprometido Con mi pantalón De haberse comprometido Con mi pantalón Sigue bailando Los reyes de la frontera Sí señor Contrabandista soy Ahí, ahí Y cómo baila El amor de mi vida Ay, ay, ay Mariettara Eso, eso Vamos Gózalo Báilalo A la familia guanchero Ahí Baila, baila Gózalo Juancino, Tito Y Lucero Y a los muchachos De la UEMCB Eso Baila, baila De Administración y Marketing Baila, baila Y a los muchachos Y a los muchachos De la UEMCB Cebolla, baila De la UEMCB A la UCLA